Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienvenidos, como siempre, aquí a su Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera. Hoy tendremos un tema, como siempre, de edificación y de beneficio para usted y toda su familia. Quiero siempre estarlos motivando a que nos podamos cuidar de una manera muy saludable, pero también entendiendo por qué nuestro cuerpo está viviendo lo que está viviendo. Vamos hoy día a estar conversando de la artritis reumatoide. Como la semana pasada estuvimos hablando netamente y globalmente de lo que es la artritis, es un problema, ya comentamos, de una índole inmunológico, pero la reumatoide tiene la peculiaridad y la sintomatología de la cual les voy a hablar, pero es más crónica y tiene una condición que perjudica aún mayor nuestras articulaciones. Como les decía, la artritis reumatoide es una inflamación que tiene directamente con las articulaciones. Los síntomas van a ser un dolor articular, como les digo, una hinchazón, una disminución del movimiento en las articulaciones, la piel toma un tono rojizo, también hay una rigidez por la mañana y es interesante ver esto también porque usualmente cuando hay condiciones motoras de nuestro cuerpo, el descanso usualmente es la que ayuda a que ese dolor o esa molestia se vaya, pero en la condición de la artritis reumatoide es al contrario, usted ya viene de descansar de la mañana, más sin embargo su cuerpo lo siente rígido y con dolores. Entonces eso vaya tomándose en cuenta porque es artritis reumatoide. Quería hablarles también de que los médicos están conversando de que, como les decía, es un asunto genético también y ellos también hacen ver que la artritis reumatoide no solamente se produce en los adultos mayores de 45 años, sino que también en niños y en jóvenes puede producirse esta condición. Es importante que tengamos, podamos ver que esta condición abarca muchas edades, pero también en especial las personas más afectadas por esta condición son las mujeres. Son cuatro mujeres por un varón que tienen y sufren esta condición. Tengo que contarles también que de acuerdo a la medicina, ahora como tenemos tanta información, hay medicina que es la medicina normal que le podríamos decir, patológica, y tenemos la medicina funcional, pero también tenemos la medicina terapéutica. Quiero tocar hoy día las tres áreas para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta cuál es la diferencia. La medicina normal siempre nos está hablando de los síntomas, pero ellos nunca saben exactamente qué causa esta condición en nuestro cuerpo. Y como les decía, es bastante degenerativa, o sea, llegamos a puntos en cuáles los huesos, que los médicos le llaman una condición simétrica, porque se produce tanto en las manos como en los pies, en los tobillos, en las rodillas, y esto va directamente junta, o sea, si se produce la artritis reumatoide, se produce en las dos manos, en las muñecas, como les decía, todo donde está la articulación, allí usted va a tener esa condición. Como les decía, esto es la parte patológica y los médicos de la medicina normal, pero la medicina funcional, que habla también y nos ayuda a ver la condición nutricional de nuestro cuerpo, ellos están pendientes de que en nuestro cuerpo estén las vitaminas correctas, o sea, los niveles, porque esto es importante entenderlo. El cuerpo tiene una habilidad creada y hecha divinamente por el creador, valga la redundancia, y nuestro cuerpo tiende a siempre estarse recuperando o sanándose, autosanándose, pero nosotros somos los responsables de poder ayudar a esta condición, que por supuesto es una condición que nos permite seguir viviendo, pero a la misma vez, ¿por qué no ayudar a nuestro cuerpo con la alimentación? Y allí, como les digo, está la medicina funcional. Esta nos dice que para que nuestro cuerpo esté funcionando correctamente, tiene que haber un equilibrio, y un equilibrio de vitaminas, de minerales, de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, de fitoquímicos, de antioxidantes y de enzimas. Todo esto lo contienen nuestros alimentos, por lo tanto, ¿qué son las cosas que nosotros tenemos que tener, digamos, pendientes tenemos que tener? Es la alimentación, y que nuestra alimentación mantenga un pH balanceado. ¿Qué estoy hablando con eso? Es una dieta alcalina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos consumiendo huevos, estamos consumiendo lácteos, estamos consumiendo grasas, como les comentaba la otra vez, estos son podríamos decirle los triggers, los botones que provocan que nuestro cuerpo sufre el desbalance, y empiece a trabajar de mala manera. ¿Por qué? Porque en los, en las azúcares, en este caso también, que es otra cosa que es muy importante tener en cuenta, cuando elevamos los niveles de azúcar, de las comidas que estamos ingiriendo, esto produce un ácido láctico. Este ácido, juntándose con el de las proteínas animal, que es el ácido úrico, y el de las grasas, que es el ácido acético, estos provocan el desequilibrio dentro de nuestro cuerpo, y nos van a llevar a tener la condición de artritis, y artritis reumatoide. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a que se mantenga en buenos, en un equilibrio? Como les digo, la nutrición. ¿A dónde? A mantener una dieta alcalina. Allí usted puede ayudar incluso, un pequeño tip que quiero darles, un consejo allí, tomar agua con limón, y tomar agua con limón y bicarbonato por las mañanas, ayuda mucho a la alcalinidad de nuestro cuerpo. También ayuda a la absorción, por supuesto, y por otro lado, la sidra de manzana, también es algo que le puede ayudar a alcalinizar su cuerpo, y mantener ese equilibrio. Pasando nuevamente, a lo que es la artritis reumatoide como tal, es importante que tengamos en cuenta, todos los síntomas de los que ya les he comentado, para que usted pueda ver, porque esto es algo degenerativo. Van a haber muchas personas que van a tener las manos, que se le van deteriorando, porque el líquido va tomando las coyunturas, toda la parte donde están las articulaciones, se va a ver inflamada, y se va a ver con dolor. Pero yo les digo, lo interesante de todo esto, es que todo puede ser revertible. Reversible, perdón, la palabra es correcta, reversible. Y lo podemos hacer con la alimentación. De hecho, es que quiero comentarles, que ustedes pueden pasar a mi página de Facebook, en Bienestar Único, y allí pueden encontrar un testimonio de Isabel, que ella me comentó, que a través de estar tomando este suplemento, nutricional, que es Cayani, usted puede ir haciendo la diferencia, y la ella que lo experimentó, les puede dar más detalles. Así que los invito a Bienestar Único, en la página de Facebook, para que puedan ver este testimonio. Bueno, siguiendo con la artritis reumatoide, puedo decirles también, que los médicos, que hacen terapia emocional, también ellos han podido determinar, determinar que parte de lo que pudiera estar produciendo esta artritis reumatoide, es el enojo y la ira. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pequeños, creciendo, como les digo, esto es algo que se va produciendo paulatinamente de nuestro cuerpo, la ira y la rigidez del enojo, provoca que el cuerpo se ponga duro, porque usted está aguantando, a lo mejor cuando niño, de reaccionar de una manera violenta, y por no hacerlo, usted se retiene a eso, y eso también hace que su cuerpo sienta esa rigidez, y vaya provocando emocionalmente, una respuesta luego, más adelante, en otras edades, el que pueda producir artritis reumatoide. Entonces, como les digo, y les sigo insistiendo, nuestro cuerpo tiene tres áreas, y que son, como les dije, el espíritu, el alma, y el cuerpo. Entonces, todas estas áreas necesitan tener un perfecto equilibrio, para que nuestro cuerpo esté saludable, y con bienestar. Por supuesto, no dejo de lado, como siempre, los médicos, es bueno que usted vaya, porque ellos tienen, tanto, tratamientos, pero a la misma vez, lo que puede detectar esta enfermedad, y lo más importante, y que es muy, pero muy clave, es que sea detectada con anterioridad, para que no logre hacer las deformaciones, que esta provoca, como artritis reumatoide, como les digo, en nuestro cuerpo. La deformidad es muy tremenda, porque le quita la funcionalidad a nuestro cuerpo, entonces, nos vemos limitados, a no poder hacer muchísimas actividades, sobre todo, con las manos, con las rodillas, como les digo, en los tobillos. También se ha descubierto, que dentro de la artritis reumatoide, esta puede darse hasta en el ojo, y este recibe el nombre de esclésitis, y puede hacer que el paciente pueda llegar a tener ceguera. O sea, estamos hablando de que necesitamos revisar nuestros cuerpos, estar atentos a las reacciones que está teniendo. Es interesante que los médicos usan, aparte de las radiografías, para ver, también están usando las ecografías, y las resonancias magnéticas, para poder detectar, porque estos son quistes sinoviales, que le llaman ellos, donde el líquido sinovial se junta, y hace unos pequeños, no pequeños, pero bastante grandes, como elevaciones dentro de la piel, entonces son deformidades muy feas, que en realidad nadie de nosotros quiere tenerlas. Por eso, como les digo, los invito y los exhorto, a que estemos pendientes, de lo que nuestro cuerpo está manifestando, para que lo podamos alcanzar a tiempo, y poder hacer la terapia, la alimentación, los cambios necesarios, que nuestro cuerpo va a demandar, de acuerdo a la condición, que estamos teniendo, y en este caso, el tema que estamos hablando, de la artritis reumatoide. Bueno, quiero decirles, que esto ha sido de verdad, un placer poder traerles esta información, el que puedan ir también, a bienestarúnico.cayani.net, que es una opción, una herramienta de alimentación, de suplementación a su cuerpo, que le puede ayudar a equilibrar justamente, esta dieta que nosotros tenemos, y poderlos ayudar a tener una mejor salud. También quiero decirles, que tienen que tener en cuenta, que los alimentos, que están provocando, o que pueden llevarles al desequilibrio, para hacerlos tener artritis, artritis, o que el cuerpo produzca esta enfermedad, son los lácteos, las grasas saturadas, los azúcares. Es importante, que tengamos en cuenta eso, para que de su dieta, usted los vaya balanceando. Yo no digo, que los quitemos, pero sí, que tengamos nosotros, el control de lo que estamos comiendo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, les agradezco muchísimo su atención, espero que toda esta información, sea de mucha ayuda, para usted, y toda su familia, que lo compartan, y que por supuesto, nos podamos volver a ver, en otra oportunidad, y a escuchar a través de OVM Radio, y OVM Radio TV, ver esta información, que para mí, es un honor y un placer, siempre poderse las traer. Esta ha sido Claudia Muñoz, desde Bienestar Único, aquí en OVM Radio. Muchas gracias. Acabas de sintonizar, el segmento, Bienestar Único, conducido, por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos, el próximo martes, desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVM Radio, y recuerda, que estamos en todas las plataformas, de las redes sociales, búscanos, como OVM Radio, o accesa, a www.ovmradio.com, OVM Radio, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.